La gobernación de Córdoba se puso al día con el pago de los impuestos del extenso predio donde se construirá el Complejo Judicial de Montería, proyecto que estima inversiones superiores a los 20 mil millones de pesos. Ese requisito principal para tramitar el registro y escritura del terreno para donarlo al Consejo Superior de la Judicatura se cumplió en las últimas horas y permite hacer despegar el trámite administrativo correspondiente para avanzar con el proyecto. Agradecemos, Gustavo, a la gobernación de Córdoba, al señor gobernador Orlando Benítez, ese nuevo impulso que le ha dado al proyecto de construcción del nuevo Palacio de Justicia de Montería al pagar los impuestos y poner al día el lote de donde se va a hacer la sesión a favor de la rama judicial, ponerlo al día porque ese era un requisito sine qua non para la sesión a favor de la rama judicial del lote de terreno donde se construirá el nuevo Palacio de Justicia de Montería. Nuevamente les reitero el agradecimiento a la Asamblea Departamental, al doctor Jorge Luis Quiroz Alemán, expresidente de la Corte Suprema de Justicia y al Consejo Superior de la Judicatura por todo el empeño que han puesto en este proyecto. Vamos a sacarlo adelante para beneficio de toda la ciudadanía cordobesa y nacional. Ahora viene el proceso de individualización del terreno ubicado en frente de las instalaciones del Centro Recreacional Tacazuan, paso que deberán cumplir ante la curaduría y con apoyo de planeación municipal. Surtido ese trámite, vendrá la etapa de diseño si quedará en manos del Consejo Superior de la Judicatura en el nivel central la licitación y contratación de la obra, cuya financiación correrá por cuenta del Ministerio de Justicia, Consejo Superior de la Judicatura, con el apoyo territorial de las autoridades locales.